¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGE KILLER Y hoy quiero traeros un combatazo Utilizando por fin a Zaru de Sandstorm De paso voy a utilizar también al Celebi Signing porque resulta que conseguí Una entrada original Es decir, conseguí el código original Del evento que solamente está en Japón Por el hecho de que Se está dando con la preventa De las entradas para la película Número 20 de Pokémon Si queréis ver como lo recibí os dejaré abajo en la descripción El vídeo de Consiguiendo a Zaru de y a Celebi Signing La verdad estoy muy contento Porque es la primera vez que consigo de manera original Un maldito evento japonés Dicho lo cual, lo más probable Es que llegue a Occidente, es decir Tanto a Latinoamérica, al menos A muchos países de Latinoamérica y también A España barra Europa Eso sí, dentro de unos cuantos meses Nos ha tocado contra Alex Kidd Y pedazo de equipo Cuando yo simplemente estoy buscando un equipo para Zaru de Quería un equipo en el cual Estuvieran Pokémon con ida y vuelta O volteo cambio Como veis tengo a Ramón Tengo a Culaso Tengo a Celebi Tengo a Ser de Luz Es decir, volteo cambio aquí Ida y vuelta en Zaru de en Culaso Y volteo cambio también en Ramón Y quería proteger un poquito A Zaru de y a Celebi Que son débiles torcuato Al bicho Simplemente Escuchan Y ya los tengo Debajo de mi falda escocesa Sí Un Celebi Un Zaru de Escucha un vidril Y se echa a temblar Ya no te digo Un megavidril con adaptable Menos mal Que no está megavidril en galar Porque si no Hoy van a estar acojonados Día y noche También te lo tengo que decir Entonces He tratado de hacer Un equipo Tanto de Volt Tune Es decir, de ida y vuelta Y volteo cambio Que por cierto También podía tener el viraje Porque ahora mismo Es un nuevo movimiento Que tenemos En la isla de la armadura De tutor de movimientos De tipo agua Que funciona exactamente igual Y a la vez Quería cubrir debilidades Porque claro Son débiles por cuatro Al bicho Pero al fuego Al hada Al hielo Al volador Al veneno A la lucha Al tipo sonido Al cósmico Al cristal A la luz A todo Son débiles A todo Por lo tanto Por cierto Estoy jodido Estoy jodido Porque me va a colar Las rocas Y yo Yo no quería las rocas Yo no quería Las putas rocas Chicos F F in the chat F in the chat Que no tenga El hipodocus Por lo menos El casquito No tengas casco cabrón No te hayas puesto El casco de los boina verde Vale perfecto No se lo ha puesto chicos Se lo ha dejado En casita Bueno A lo mejor tiene algo peor La verdad Puede tener valla Puede tener también Bostezo para trolear Puede tener remolino Para comerme el pepino Bueno puede tener muchas cosas Por cierto Tenía que haber metido Tenía que haber metido Al puto zarude Chicos Tenía que haber metido Al puto zarude Pero Con toda la palabrería Tiene los restos Vale Me he hasta olvidado Del puto zarude Porque solamente pensé En sus rocas Pero también En mis rocas Evidentemente Voy a ser más veloz En teoría Más allá de un bostezo No me creo que haga Otra cosilla La verdad Bueno veremos Pero No debería hacerme Nada mayores Tampoco me voy a dañar Gracias a que soy de tipo acero Con su tormentita de arena Y lo va a retirar Veremos Me entra Shifurse Que por cierto Shifurse Vale Ya decía yo que me sonaba Ya decía yo que me sonaba Una barbarite Espera un momento Un momento Un momento Alto y rebobina amigo Porque entra Un Urshifu Delante De un Skarmory Urshifu siempre va a ser Atacante físico Skarmory siempre va a ser Defensivo físico La verdad O sea No entiendo switch Pero como tengo miedo A lo mejor lo hace Dina Barragiga Pues no golpe oscuro No me debería sacar demasiado Él se va a descornar Con mi casco dentado Así que acabo de hacer bien En utilizar Respirito Ya sabéis que tanto El golpe oscuro Como exactamente lo mismo Pero de tipo agua Para el otro Urshifu Estilo fluido Va a ser siempre 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 golpe cítrico Fijaos La hostia es Pero es O sea La hostia Te quedas Te quedas Te quedas con ella Te quedas con ella La verdad que sí No sé si lo retirará ahora Por el hecho de que Está viendo que me voy a recuperar Y tal Quizás me meta A voz Hostia A voz cabrona Como no tenga las botas Como no tenga las botas Cuidadi Cuidadi Buenísima Buenísima Predit Dije yo Lo va a retirar 100% Confirme no faker Senpai Y entra Lanzo a alguien Que este sí que estamos harto de verlos Es decir El chaval es francés Porque parece ser que casi siempre El 90% de las veces en combate libre Nos toca con dragabachos Tócate los huevos para que entre otra vez Fredaster Si es que ya los conocemos todos Y te tengo que decir una cosa O sea El equipo del chaval El equipo del chaval Es la polla O sea Pero es que de verdad Es la polla con cebolla Literal Literalmente así Como tenga putillas tóxicas Me ha dado Como tenga putillas tóxicas Me ha dado duro Me ha dado bastante duro De hecho podría aprovechar Y meter a Celebi Tengo varias opciones Tengo muchas opciones Pero voy con Celebi Porque aunque me envenene Daría un poquito igual La verdad Daría bastante igual De hecho Así que vamos a meter a Celebi Y veremos Que va a hacer este Pokémon Civiri Porque ya sabéis Que tenemos cura natural Con lo cual Si retiramos a nuestro Celebi Pues da igual Que estemos quemados Que estemos envenenados Etcétera Porque al fin y al cabo Nos vamos a poder curar Y me quema a la primera Me quema a la primera Me quema a la primera A la primera A la primera El puto Fredaster de mierda A la primera Vale No pasa nada Eh No os voy a engañar Si Si pasa Si pasa Si pasa Si pasa bastante De hecho A ver Lo normal es que me meta A su jodido Urshifu Por el hecho de que un psíquico Pues me entendéis ¿No? Así que No sé si colarme un maquinación Al cambio Déjame pensar rápido Tierra viva Tierra viva Porque le hago dos hits Que yo a Urshifu Si entra Vale Perfecto Lo va a retirar Va a entrar otro Pokémon Civiri Es Urshifu Que te estoy prediciendo todas Guapetón No creo que vaya a caer La verdad Dudo mucho que vaya a caer El jodido Urshifu Pero si De dos cae Y somos más veloces Tenemos 328 de velocidad Contra 322 Que tiene Urshifu Eso sí Si es Scar Nos vamos a enterar ahora Espero no enterarme Por las malas De que Vale No es Scar No es Scar No es Scar Perfecto bro Perfecto Vale Urshifu Pa su puta casa Pero en serio Fijaos Vos cabrona Urshifu Hipoudon Todo OU A tope Tiene a Droga Pool Tiene a Toxapeste Vaya equipo afro Contra un equipo Mío Que está hecho Totalmente en circunstancias O sea He pillado un poquito Para cubrir Unas debilidades De lo que tenían Los monotypes Y demás Y ya está O sea Mi equipo no está ni pensado Simplemente están puestos De ciertos equipos Ciertos Pokémon Porque tienen O voy yo cambio O ida y vuelta O lo que sea Entra Lo que no sabe chicos Lo que no sabe Es que tengo Mira mira Tengo metrónomo Tengo metrónomo chicos Tengo metrónomo Que también tengo una cosa Como se boste voz cabrona Es que con metrónomo Cada vez quito más Con lo cual ahora Este metrónomo Va a ser como si fueras Fex Prácticamente Tiene las botitas Cuidado que voz Vale Me quiso zumbar Pues sabes que te digo Mejor Porque si se llega a bostear Si se llega a bostear No se como frenar A voz cabrona Con este equipo Osea fijaos eh No no es que Es que me da Es que me da por todos lados Osea literalmente Me da por todos lados Culazo Metería a Zarude de nuevo Porque supongo que Siendo cinta erección Nos lo reventamos Pero ya sabéis que Suele tener la habilidad Cuerpo llama Y la ariato oscuro Es de contacto No quiero contactar Con ese Pokémon tibri Por lo tanto Vamos a meter a Ramón Tenemos Surf Es cierto que aunque lo parezca No golpeamos por Stab Somos de tipo normal De tipo eléctrico Así que El dios Sol Mon Ramón O Fertimón Dale duro Con el Surf A no ser que haya otra cosa Uy 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 Sí Surf Surf Porque a lo mejor se piensa Que le voy a atacar Con electricidad Y lo mismo me mete Y lo mismo me mete al jodido Vale lo mismo me mete a Hipodon Cuidado eh Cuidado eh No entra Gorizmi Fuck off this shit bro Fuck off this shit man Vale 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 Entra el jodido Rila Boomer Que por cierto Siempre que he repasado su equipo Me he olvidado de Rila Boomer Pero a la vez Me acaba de meter el campo O sea Interesante ¿no? Que me meta el campo Para nuestro Zarude Sandstorm Is very very ok Es poco eficaz Evidentemente Vamos a recuperar un poquito de vida Gracias A ese Campito Gracias a que estamos fumando Toda la jerbusca De Don Peyote Man Y ahora Yo metería a Zarude Pero puede aprender Ida y Beltal Ese Rila Boomer Y no me la voy a jugar Ni de coña Es verdad que me puede hacer Desarmaco de Sobaco Es verdad que me puede hacer Muchas cosas Pero de momento No Es que claro Contra Zarude O con Zarude Mejor dicho Hubiera preferido Que me hubiera tocado Contra un medio noob No os voy a engañar Contra una persona Que no os enterara demasiado De como funciona la misa Pero Golpe crítico Pero golpe crítico Pero es que me ha tocado Contra un chaval Con un equipazo Entonces si queremos aprovechar Temos que jugar De puta madre Y esto Esto es un F Esto es un F O sea Literalmente Esto es un puto F En el chat Es que tengo miedo Tengo miedo a voz cabrona Tío Tengo miedo a voz cabrona Es que le tengo pánico A voz cabrona Desarmaco Nos vamos a morir los dos Nos vamos a morir los dos Creo yo Nos vamos a morir los dos Vamos Pa' casita Wey Pa' casita Let's go Ahí está Venga Él se muere Pero yo también me voy a morir Y por cierto quiero morirme Porque si me mete a voz cabrona No me va a gustar Vale Bueno lo bueno es que no se va a poder Bostear Eso sí No se va a poder Bostear E inclusive Se entra lanzó Lanzallamas Quizás Es que lo mismo Lo mismo no se espera Pero claro A la vez quiero descubrir Si tiene lanzallamas El cabrón afro Voy a utilizar remolino Pero solo por si utiliza Danza dragón O algo raro Vale llamaradas Pero puto loco Mierda No puedo meter a Zarude Chicos Es que estamos gafados Chicos Estamos gafados No podemos meter al puto Zarude Porque el equipo que tiene este cabrón Es descomunal O sea Me cago en su puta vida Tío Me cago en su puta vida Que amo O sea F F Es que ni tan siquiera Con culazo Con culazo Solamente podemos meter Un poquito de De presión Pero claro A la vez Es que a la vez Que va Que va Que va No tenemos muchas opciones Realmente No tenemos prácticamente Ninguna opción Diría yo Voy a ser más veloz Que él Pero F Pero F Es que no sé Si están cerrados Si es Specs Con llamarada No lo sé La verdad Lo desconozco Pero la cosa Pinta mal No os voy a engañar Seguramente ahora me vaya a meter Oh LOL Pensé que iba a ser Hipoudon Y meta Fredaster Pues terremoto Te lo comes con patatitas Está el campo Me olvidé del puto campo Me olvidé del puto campo Bueno Miento No me olvidé del campo Simplemente No miré que estaba el campo Porque casualmente Estamos en un césped verde Y el campo es verde Ahora sí que no está el puto campo Pero ¿Veis la diferencia Entre cuando había campo Y cuando no? Correcto No hay ninguna diferencia Simplemente Un pedo de pitufo Con un En el riñón O algo por el estilo Porque está un poco verdecito Pero poco más O sea Mirad la diferencia Se me queda uno de vida 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 Venga Venga Hostia La diferencia que va a marcar este uno de vida Porque ahora lo va a retirar Lo va a retirar Es que lo va a retirar Lo va a retirar Para recuperarse Tío Con el regeneración Lo va a retirar Me ha envenenado Voy a perder otro Bueno 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 Buenísimo La verdad que esto es un F In the shoot Correcto Un big Big F Y ahora Yo lo siento mucho Pero correcto No le hacemos nada A Hipodon Pero absolutamente Nada Y yo necesito a mi Scarf Por lo menos Para intentar frenar a Droga No sé de qué manera Porque no le podemos hacer demasiado Pero Lo necesito para Droga Inclusive de Empiteigno Aunque sea poco eficaz Pegamos con el Stab Y con la habilidad también Que Terremoto no golpea con la habilidad Así que seríamos Mucho, mucho, mucho más potentes Tenemos a Ramón Tenemos a Tarude Sandstorm Así que yo lo siento Pero tenemos que meter por fin A Tarude Sí O sí O sí O sí O sí O sea Es el cumplidor Porque tiene la cinta de SEO Así que eres el puto cumplidor Nos dañamos Venga La primera vez cruzamos a Tarude Se va a tragar un Terremoto Bueno da igual No pasa nada Un Terremoto es poco eficaz Mira Es débil a todo Menos a la tierra Vale La tierra es capaz de sostenerla Lo malo Esto Lo malo es esto La verdad El desgaste pasivo Que estamos teniendo Tanto de rocas Como a la vez Y mira que pensé En meter a Torqual Para colarle el sol Y que no pudiera tener yo Un estado alterado Con su habilidad Y también Para tener giro rápido Pero claro Al final Luego uno nunca Nunca las piensa Tío Y que haré Porque es que Lo va No lo deja No lo deja Ni de coña Es que no lo deja Es que no lo deja Es normal que no lo deje Pero vale Fredaster Fredaster es neutro Si no fallamos El Atigasu Se nos muere Fredaster Se nos muere 100% con firme Mira La Atigasu La Atigasu Ahí estamos La Atigasu Para Fredaster Que se va Para su puta casa Ojo Tenemos a un Zarude Debilitando a Toxapeste Así que Zarude Para Uber Vale Porque Toxapeste Ya sabéis Que es lo más tocho Que existe Vale Este Este es el Este es el problema Este es El puto Problema Chicos Si Es el puto Problemita Pero bueno Es lo que hay Vamos a tener que retirar A nuestro Zarudeño Que luego se va a volver a dañar Por culpa de las rocas Malditas rocas Que me están jodiendo la vida Bueno a él también Que conste A él también le están jodiendo Bastante la vida Kumita Draco Perfecto Me va a sacar Muchísima vida Pero por lo menos Se va a disminuir Su ataque Vaya 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 Hostión Vaya Hostión Que me acabas de dar Bro Bro Me has dado Hostión Bro Si 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 Tengo que hacer cálculos Porque tengo que sacrificar A nuestro ser de luz Lo debo sacrificar Si o si La verdad Intoxicar Es que no se quien le queda Le queda Hipodon Cometa Draco Por favor Que no me mate Por algún casual Por favor Que no me mate Que no me mate Que no me mate Vale Y la maina La tormenta A este cabrón Ahora Osea La maina La puta tormenta Ahora Tío Es que me cago En mi vida Me cago En mi vida Zarude Yo se que tu vas a aguantar Cual champion Yo lo se Eres el cumplidor Eres el cumplidor Y tienes que darlo todo Amigo Por favor Zarude no me jodas Zarude no me jodas Le queda Vale 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 Con Zarude me los puedo follar a todos Si Lariato oscuro para todos Ojito 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 Porque me los puedo reventar a todos Ahí estamos Vamos Zarude Vamos amigo Vamos amigo Me va a meter a Hipodon Bueno Si pasa Si pasa por culpa De la tormentilla Si pasa por culpa De la tormentilla Hostia Estoy pensando Que el combate Se está empezando Lo que viene siendo A torcer Se está empezando Lo que viene siendo A torcer Pero A la vez estoy contento Porque le estoy dando Bastante duro A un equipo Muy bien hecho O sea quiero decir El equipo del chaval Muralla defensiva especial Tosa peste Muralla defensiva física Hipodon Atacante especial Boz cabrona Drogapul Atacante físico Rilabumer Y Ursifu O sea Es una puta locura De equipo Es una autentica Barbaridad Tienes que matarlo Vamos 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 Ahí te he visto Ahí te he visto Y ahora Ojo Espérate Espérate Daño de rocas Se ha cargado A ¿Estás loco? ¿No será Scarf? Este Espérate ¿Por qué me meta ¿Por qué me meta Boz cabrona? ¿Por qué me meta Boz cabrona Delante de Zarude? No No es Scarf No es Scarf Cuidado Reviétalo Reviétalo Vamos Zarude 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 Sandestore Por cierto Sandestore Que no me había fijado Que me han curado Sandestore Con Zarude Me han curado El puto Sandestore Pero como estaba tan concentrado En el combate Que no me he fijado Tío Que me ha golpeado Todo el rato Me ha golpeado Todo el rato Tío No me lo puedo creer Esto es lo más épico Y no lo falla Tío Y no lo falla Y no lo falla Vaya 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 No lo falla ¿Creéis que va a utilizar El Dynamax? Yo confío en que no va a utilizar El Dynamax Este men Yo confío en que no ¿Vale? Porque yo creo que sin él La va Bueno, no La va No, no, no Voy a Voy a Voy a palmar Voy a Voy a palmar Voy a palmar Espérate Un momento En mi taso Cuidado Cuidado por favor Es poco eficaz Pero Lo hostiamos Lo acabamos de hostiar ¡Ahí está! ¡Madre mía! Que hemos ganado Con Zarude Y un equipo de mierda Bueno, de mierda A ver Tiene buenos integrantes Tengo que decirlo Pero me entendéis Un equipo que no está pensado Para nada Acabamos de ganar A Alex Kidd Que lleva Un verdadero equipafro Con Zarude Sandstorm ¡Vámonos! Que pedazo de entrada O como diría en francés Porque Alex es gabacho Que pedazo de rentré Que hemos hecho Con nuestro Zarude Con nuestro equipo Y vaya combate Por cierto No ha utilizado el Dynamax Alex Te como los huevos tío De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Me voy a mover de aquí Que no me gusta estar aquí Simplemente vine a darle las chapas A Celebi y a Zarude Y ya estaría ¿Vale? Para que sean 100% competitivos Ya os expliqué en el otro vídeo Que viene Zarude Con naturaleza grosera Y Celebi Shiny Con naturaleza rara Pero le he dado La menta alegre a Zarude Y la menta miedosa A Celebi Shiny What the fuck Pedazo de victoria Pedazo de combate Y Zarude Se ha llevado A tres Pokémon afros Madre mía Voz cabrona A Hipoudo A Hipoudo Y a Toxapeste Tenéis abajo en la descripción Todas y cada una De mis redes sociales Por si me queréis seguir Desde mi canal de Tui Plataforma de streaming Alternative Pasando por mi servidor De la discordia Mi propio twitter E instagram Para que no os perdáis Ningún vídeo diario Ni tampoco ningún directivity No me voy a enrollar Nunca más Nunca más Iba a decir Los cojones Me voy a enrollar Toda la puta vida Y lo sabéis Me refiero mucho más Porque voy con muchísima prisa Para subiros el vídeo Hoy mismo que ha salido Zarude Y espero que podáis verlo ¿Vale? Así que Cuando nos vemos chavales Cuando nos vemos Por supuesto Siempre y cuando Vosotros queráis En el vídeo de después Hasta otra coño